Hasta aquí la información, gracias por su atención, los espero mañana en este espacio de noticias. Por lo pronto los dejo con toda la información financiera y económica con Manuel Somoza. Manuel, buenas noches. Elisa, buenas noches. Hoy tuvimos mercados con comportamiento muy irregular. Empezaron en números rojos y al cierre cerraron en números negros. Sin nada o ninguna noticia que hubiera motivado este cambio de actitud. Sin embargo, bueno, pues son buenas noticias. El Dow Jones, el Standard & Poor's y Nasdaq suben más o menos el 1% con respecto a las cotizaciones del día de ayer. La bolsa mexicana de valores está flat, es decir, estuvo totalmente lateral. Las bolsas en Europa también tienen números positivos. Y todo esto sucede a pesar de que el rendimiento de los bonos a 10 años en Estados Unidos superó el 4%. Es más, están cerrando en el 4.07. Esto era lo que había venido afectando negativamente a las bolsas los últimos dos días. El incremento en el rendimiento de estos bonos que estaba pronosticando, pues que las tasas van a seguir subiendo. Pero bueno, cambió el ánimo de los inversionistas y hoy tenemos bolsas cerrando en números negros. El peso se mantuvo firme sobre niveles de 18.12. Ahí estuvo a lo largo de la jornada y también el incremento en las tasas de interés de los bonos norteamericanos no le hicieron nada al peso mexicano. Sí le afectaron al euro, que se bajó a niveles de 1.05. Mañana sale el dato de la creación de empleos en Estados Unidos durante el mes de febrero. Es un dato muy importante que va a definir el comportamiento de los mercados en el corto plazo. Es mi comentario. Buenas noches y muchas gracias.